El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, con una garganta mal. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia de transporte. Dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan de poder. Titulares de las principales informaciones, hoy lunes 3 de abril del 2017. El pico y placa se cayó. El director de tránsito Llorón no acepta su derrota. Bucaramanga ha funcionado y funcionará sin pico y placa. Misioneros y Club Catrechimba de Bucaramanga invitan a donar 10 toneladas de alimento para llevarle a los damnificados de la avalancha en Mocoa. El señor Víctor Mancilla del Grupo Manijar. El CRC del Grupo Manijar y Centro Médico y Escuela de Conducción Antalclás le da la oportunidad de que usted tenga su propia licencia. Desde este viernes, 500 habitantes de Los Santos comenzarán a disfrutar del beneficio de la reducción del 50% en la tarifa del peaje, según medida adoptada por el gobierno de Santander. La mitad del peaje tendrán que pagar los habitantes de Los Santos, solamente no pagarán peaje completo. El río Servitá se puede convertir en una amenaza para la comunidad del municipio de Cerrito. En el Cerrito, el río Servitá puede causar una tragedia como la de Mocoa. La gobernación dice que dragará la parte alta del río para evitar una tragedia. Las autoridades manejan la versión que... En Pidecuesta, en el barrio San Carlos, mataron a Juan David en rito satánico. Lo mató su mejor, amigo. Del mercado, el dólar, 2.790 pesos. Álvaro Quique Delgado presenta... El precio del café se mantiene a un dólar. Los indicadores económicos para hoy lunes. El kilo de presas... Las empresas de deportes de... En San Gil, ninguna empresa de turismo está certificada. No se prestan servicios porque no están certificadas las empresas operadoras. El pasado... En Puerto Wilches... La vereda La Curumuta. Danificados piden al gobernador que le respondan a sus familias por las casas que se llevó el río en una pasada creciente. Han visto pasar en su orden... En el corregimiento de Turbay y el Moan, las víctimas del EPL, ELN y paramilitares mataron y desplazaron muchas familias. Hoy se conmemora un año más de esa tragedia. En la avenida González Valencia con calle 48, los policías de tránsito y transporte llegaron, pero no realizaron ningún procedimiento contra un borracho que conducía una camioneta gris que golpeó a un taxi y a otra camioneta roja. Los policías se fueron. En Lagos 2, la comunidad golpeó y capturó a este sujeto que minutos antes había robado a un domiciliario de malpollo. Este sujeto realiza el paquete chileno en Bucaramanga, Florida, Blanca y Girón y hace el cambiazo de tarjetas en los cajeros electrónicos. Cuando lo vean, por favor, informen a las autoridades. En Molinos Bajos, este rata ingresó a una vivienda de una anciana, pero ella salió, lo encerró adentro y ella se quedó en el balcón. Lo denunció a las autoridades. El tipo se quería tirar, pero cuando intentó, lo capturó la policía. El enarillo vio al Girón, Florida, Blanca. Un accidente de dos motocicletas dejó cuatro motociclistas heridos frente a la empresa de aguas residuales de la EMPAS. Estas y otras informaciones del día estaremos emitiendo en la presente emisión de impacto el defensor de la familia del transporte. Dos al pecho, uno arriba. Saludos, Montero. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de reza asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutis. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Espumas Entender presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo. El único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo. Y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. Cómprale a Santander. Cómprale a Espumas Entender. For Plus. Fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Feria de las dos ruedas 2017. El evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores, 30 países invitados, 6 pabellones, 37,000 metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas, ruedas de negocios, exhibiciones deportivas, espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Se cayó el pico y placa en Bucaramanga el viernes, gracias a Dios. Pero hoy el director de tránsito, Llorón, que no ha servido para un carajo que en todas partes se ufana al tipo a decir, yo soy magisterio, no sé qué, tengo un PhD, soy doctor y no sé qué vainas. Tanto sabe que no sabe una... Bueno, esa palabra que ustedes dicen cada rato. ¿Para qué? Si la razón la tenemos los ciudadanos, si dejan de haber pico y placa con toda seguridad, ¿qué pasa? Que no van a haber las ventas de 2.800 motos cada mes y de 960 carros, sino que volveremos a como estábamos hace 12 años, que se vendían entre todos los concesionarios 600 motos y 350 carros. Pero como pusieron prohibición de parrillero, se vendieron 1.200. Luego pusieron pico y placa selectivo de tantas horas de la mañana y tales de la tarde, entonces se vendían 1.800. Luego pusieron pico y placa igual que todos, todo el día, las 12 horas y vea, se vendieron 2.800. Y los carros, 2.960, 350, 960 carros. ¡Qué locura! Como dijo el alcalde, estoy preocupado porque cada año entran a Bucaramanga 36 mil nuevos vehículos, entre carros y motos, y no hay vías para tanto carro y para tanta moto. Entonces, ¿qué pasa? Más polución, más contaminación auditiva, más contaminación ambiental, más bulla, más accidentes, más atracos, más robos de los vehículos, más desorden. Pero la ciudad hoy funcionó y bien. ¿Por qué? Porque no había pico y placa. Porque algunos agentes de tránsito están regulando. Pero, como siempre, empiezan a ser cabaleros. El director de tránsito, ¿será que tiene mucho chanchullo por pagar? No sabemos qué. Lo cierto es que mandan a ser 10 agentes en el rocío, haciendo un retén después del CAI de Provence. En la cabecera también, en la 33, frente al colegio, ¿cómo se llama? La presentación, otro retén con muchos agentes de tránsito. En la 58, con 22, al salir a la 27, atrás de la bomba Sacabriel, otro retén. Y los agentes de tránsito para regular la movilidad, ¿qué? Y para levantar a los mal parqueados, ¿qué? Pero vean cómo es de llorón el director de tránsito. Ahora, le echa la culpa que hoy hubo trancón, dizque, porque no hay pico y placa. Mentira. Hoy le permitieron a los liberales celebrar, dizque, un año más o unos meses más de la muerte de José Luis Mendoza Cárdenas. Siquiera se murió, gracias a Dios, y estará en el cielo o en el infierno, donde esté. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Porque tienen que cerrar toda una calle. La calle 37, la carrera 25, la carrera 24, la carrera 26. ¿Para qué cerraron toda la calle? Ah, pues, la 27 se congestionó, la 22, la 21, la 36, la Rosita. Todo congestionado, ¿por qué? Porque estaban celebrando los liberales. Y ahí habían 10 agentes de tránsito, cuando yo pasé los vi. Entonces, con razón de que la ciudad está vuelta, fue eso. Luego del fallo ordenado por el juez noveno en cuanto a la derogación de la medida del pico y placa en toda la ciudad de Bucaramanga, el director de tránsito de la capital santandereana manifestó su preocupación por las consecuencias que pueda traer esta decisión. Se nos va a presentar mucha congestión y sumado a la congestión, pues, obviamente, se nos va a generar mayor contaminación, mayor ruido, mayores accidentes y, sobre todo, la pérdida de productividad. A mí sí me gustaría que FENAL, con la Cámara de Comercio, hiciera unos estudios de cuánto le cuesta a la ciudad el estar tantas horas en congestión. De igual manera, ratificó que esta fue una decisión que perjudicará en gran manera a la ciudad en cuanto a que el número de vehículos que circulan por Bucaramanga generaría un colapso sin precedentes. La cantidad de vehículos, que son 630 mil que están matriculados en Bucaramanga, ya estamos hablando que son más de 400 mil vehículos que están rodando permanentemente por la ciudad. Entonces, la capacidad de las vías, pues, obviamente, no soporta esa cantidad de tráfico. Y ya la ciudad no está para dos dígitos. Con dos dígitos ya está demostrado que la ciudad no aguanta. También, el director de tránsito de Bucaramanga fue enfático en afirmar que esto se debe a un tema de persecución política. Aquí hay nada más un tema de tipo político, ¿no? Recordemos que el concejal Pedro Nilsson se le suspendió al concuñado de ahí de la Secretaría General. Y yo creería que es esto, es una situación más de tipo político que cualquier otra situación. Se espera que el próximo miércoles se pueda presentar la respectiva apelación a este fallo proferido por un juez. Bueno, pero, ¿qué es que persecución política? ¿Será que el juez está persiguiéndolo a usted políticamente? No. El señor Pedro Nilsson, amaya concejal, hizo lo correcto, lo que debía hacer cualquier ciudadano. Si lo hizo Pedro Nilsson, lo podía haber hecho José Velázquez, lo podía haber hecho el presidente de Catrechimbas, lo podía haber hecho Pepito Pérez, de Seguridad Ciudadana, lo podía haber hecho quien le dé la gana. Pero no venga a dar razones idiotas, doctor, porque usted creo que es muy inteligente. Estrene su materia gris, porque está demostrando que tiene eso otra cosa de otro color en la cabeza. Increíble. Saludo para un gran amigo de la Policía Nacional, un hombre hecho a pulso, una gran persona, mi amigo el teniente Ballesteros, que nos está sintonizando a esta hora. Dios le bendiga, teniente, un placer haberlo saludado y saber que llegó a ese rango con un mérito propio después de haber estado tantos años en la institución. Seguimos. La perfumería de químicos y sabores. Qué verraquera, vea, son muchos los que están yendo a la perfumería. ¿Por qué? Porque en la perfumería de químicos y sabores, sí son expertos en la materia. ¿Por qué son expertos en la materia? Porque preparan las esencias con las bases originales. Además, le echan alcohol de alta calidad. ¿Y por qué, en otra parte, cuando usted va a comprar un perfume, no es lo mismo? Y se le va rápido el olor, porque por ahorrarse unos pesos, venden chichipatadas. No son expertos en la materia. La base del perfume es malo o usan alcohol y donde usted queda oliendo, ha formado, ha muerto. Por eso compren la perfumería de químicos y sabores. ¿En dónde? En la calle 332694, junto al semáforo de la 27. Un amigo nuestro, el presidente del Club Catrechimba de Bucaramanga, César Robles, junto con un grupo de misioneros, van a adelantar una importantísima labor para nuestros hermanos de Mocoa, esa ciudad que desapareció después de que tres ríos crecieron y provocaron una avalancha que arrasó todo y acabó con la vida de 238 personas o 258, no sé la cifra exacta. Lo cierto es que estas personas quieren que nosotros hagamos algo. Son muchos. Unos están pidiendo plata. Cuidado, cuidado porque usted sabe que plata en manos de los políticos, en manos de los gobiernos, se la roban. ¿Qué debe hacer usted? Donar alimentos, que es lo que la gente está necesitando. El Club Catrechimba y esta organización, que son de misioneros, van a llevar esa ayuda de los santandereanos el próximo sábado para Mocoa, en el Putumayo. Hola a todos, mi nombre es Diana Urduz. Y mi nombre es Víctor Castellanos. Y nosotros lideramos los comedores escolares El Amor Nos Une. Y Los Bambúes. Actualmente atendemos... 300 niños en modalidad de almuerzo de lunes a viernes. El año pasado, gracias al apoyo de muchas personas, logramos ir a La Guajira llevando una tonelada de alimentos. Y en esta oportunidad, vemos la necesidad de poder ayudar a nuestros hermanos de Mocoa. La diferencia es que en esta ocasión necesitamos recolectar 10 toneladas de alimento. Y pues no es tan fácil recolectar 10 toneladas de alimento dos personas. Entonces, por eso recurrimos a todos ustedes y a todos nuestros benefactores actuales. Para de esta manera, y en una semana... Lograr la meta de las 10 toneladas. No necesitamos que nos des un me gusta, ni un numeral, ni nada de eso. Lo que necesitamos en este momento son kilos de comida. Ya que son 10 toneladas y no es tan fácil de recogerlo en 5 días para poder viajar entre el sábado y el domingo y llegar el lunes santo a Mocoa. Nuestro objetivo es que nuestros hermanos de Mocoa pasen una Semana Santa tranquila. Esta es la oportunidad de nosotros como creyentes y como católicos de poder llevar un poquito de la misericordia de Dios. 42, número 2268 del Poblado, a media cuadra de la Plaza de Mercado. Allí puedes llevar tus donaciones o puedes acercarte si tienes alguna duda. Muchas gracias. Gracias. ¿Saben ustedes lo importante? ¿Cómo pueden ayudar? Aquí está nuestro amigo César Robles. Uy, se volteó el micrófono, César. Es presidente del Club Catrechimbas de Bucaramanga. Disculpe que se nos volteó el micrófono aquí. Toca hacerle una pequeña cirugía. Bueno, aquí está bien ya. Listo, César, buenas noches. José, buenas noches. Un placer igualmente. Muchísimas gracias por prestar su espacio en televisión. Acudimos a todos los motociclistas, comerciantes, empresarios, para hacer un llamado a la solidaridad. Realmente es muy fácil darle like, hacer un meme, todos ayudando a Mocoa. Pero realmente en Putumayo nadie va a comer ni memes ni likes. Ni me gusta ni nada parecido. Es la verdad. Necesitan comida. Necesitan comida. Hoy a las 3 de la mañana me levanté. Teníamos ya adelantado una hora con los muchachos de Catres, las niñas de Angels, los de bajo cilindraje de Catres también. Pero les dije, muchachos, reversa total. Vamos con esta situación tan dramática que están viviendo. Más de 273 víctimas, José. Sí. Es algo lamentable. César, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo adelantemos? ¿Cómo podemos ayudarle a esa gente? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué necesitan? Menos memes y más a los hechos. Lo que necesitamos es arroz, panela, pastas, macarrones, azúcar. Ya enlatados, ¿no? Enlatados. Sí, comida, alimentos no perecederos. Mucha gente regala dos, tres pantalones viejos, una camisa y sacan pecho. O sea, ya salvé a Mocoa de la tragedia. Mis amigos misioneros Víctor y Laura, los conozco hace cinco años. Hemos tenido la oportunidad de hacer trabajo social en Medellín y en diferentes partes de Colombia. O sea, doy fe de la calidad humana que tienen. Ellos adelantaron esta obra y yo sencillamente les sigo los pasos. La primera obra que hizo Cátrez la hizo, gracias a ellos, en la vereda Potrello Cerro. Va a tener el apoyo de los clubes de autoboilistas, ciclistas y motociclistas de Ucaramanga. El llamado es para todos los clubes. Aquí ya está escribiendo Gonzalo Durán, de Ciclista Ciclopingo. Muchas gracias, don Gonzalo. Está escribiendo también el Teniente Jonathan Calderón. Está escribiendo Checho Cardoso. Está escribiendo el Ingeniero Wilson La Torre. Que todos quieren participar en esta campaña que usted lidera. La idea es mostrar la cara buena del motociclismo, porque yo sé que hay vándalos y hay motociclistas que dejan por el piso, dejan mal parados a nosotros. Los buenos motociclistas. Los buenos. Entonces, ¿dónde podemos recoger las ayudas? A ver, en el video están las direcciones, es en Girón. Y el otro centro de acopio puede ser en Electrolux. En Bucaramanga. En Bucaramanga. ¿En dónde queda Electrolux en Bucaramanga? En la calle 34, número 3217, edificio El Conquistador, frente al restaurante El Vido Chiflas. Ah, en la calle 30. En la calle 34. 34 con 33. Edificio El Conquistador. Edificio El Conquistador. No estamos pidiendo plata. Sencillamente. Necesitan es ayudas. En especie, arroz, azúcar, panela, fideos, macarrones. Y si desean, pueden dejar ahí donativo, familia Pérez, club Águila, lo que sea. Ya otra persona, nuestro amigo de la Casa de Fercho, Fernando Martínez, está escribiéndonos y nos dice que le regale la dirección. Margarita, ¿podemos colocar la dirección? Casa de Fercho, él nos compró algún equipo, sí, sí. Sí, Casa de Fercho. Entonces, llévelo. A Fercho le queda cerquita ahí en la calle 34, número qué. 3217. Mejor dicho, al lado de Viejochiflas. Sí, sí, al frente. Al frente de Viejochiflas. Listo. Entonces, ahí esa es la dirección, Vio Fercho Martínez, de la Casa de Fercho y a todos los que se están comunicando con nosotros. Entonces, ¿a partir de qué hora mañana pueden empezar? Ocho de la mañana se está haciendo la recepción. El sábado a primera hora sale el furgón. La idea es ambiciosa, son 10 toneladas de alimentos. Ya van más o menos dos. La idea es ambiciosa, la meta como tal, pero confiamos en que la gente se solidarice, tenga la empatía de ponerse en los zapatos de esa gente que se está llevando a una situación muy, muy, muy dramática. Mis amigos Víctor y la esposa Laura van a estar más o menos 10 días haciendo entrega de todos estos alimentos. Sí, señor. Y pues el llamado es, como les digo, a salir de esa comodidad de su casa, de su trabajo y ponernos en los zapatos de esa gente de Mocoa. Vamos a ayudar a la gente de Mocoa, a los putumayenses que están pasando una difícil situación. Si eso es en la ciudad, imagínese usted las veredas, los pobres campesinos de las veredas cercanas a Mocoa, que también sufrieron, pero ellos no están registrados como víctimas. Sería bueno que a ellos también les llegara esta ayuda, ¿no? Sí, señor. Gracias, señor. Muchas gracias a toda la gente que se está comunicando. Veamos a continuación cómo el CRC, adelántelo hasta donde habla ya el pastor. El pastor Víctor Manuel Mancilla nos dice que el Grupo Manejar tiene escuela para que los motociclistas no aprendamos a manejar en la cancha del barrio cuando queramos empezar a tener una moto, sino que lo hagamos en una escuela de conducción. Tiene centro médico. La licencia le sale más barata con el Grupo Manejar y bien enseñados que salen, lo mismo si usted quiere conducir carro. ¿Qué es lo que dice el pastor Víctor Mancilla? Bueno, el Grupo Manejar tiene un centro médico, lo que llamamos CRC, Centro de Reconocimiento Conductores, donde le hacemos los exámenes médicos y le tramitamos su licencia según la categoría. Si usted sabe conducir, de todas formas hay que hacer unas pruebas de conducción y luego hacemos el trámite entonces con el CDC del Grupo Manejar. ¿Cuánto me cuesta ese trámite? Porque me imagino que debe ser más barato y más seguro que en otras partes. Bueno, nosotros tenemos la escuela de conducción Autoclass y también tenemos el centro médico Alfa Salud. Entonces, pues evaluamos al conductor si realmente qué conocimiento tiene con algunas horas prácticas y luego para proceder nuevamente a los exámenes y a tramitar la licencia. Entonces, evaluamos y buscamos que no le salga costoso. Es bien, pastor Víctor Manuel Mancilla del Grupo Manejar, por ese apoyo tan grande para los motociclistas y las personas que quieran tener licencia por primera vez. Suzuki le da la oportunidad de que usted estrene una espectacular B125. 7 millones 890 mil pesos valía la moto, ahora vale 6 millones 390 mil. ¿Cuál otra moto encuentra usted en cualquiera de los concesionarios Suzuki Santander? Mire esta bellísima moto Gitzer SF, la que viene con carenaje. Antes valía 8 millones 95 mil y ahora vale 7 millones 495 mil. Gitzer y también la guerrerita de siempre, la GN 125. Antevalía 5 millones 90 mil y ahora 4 millones 390 mil. En cualquiera de los concesionarios Suzuki en Santander. Yo le recomiendo la carrera 15 con calle 24 y le recomiendo también la carrera 27 con calle 52 a avenida González Valencia. ¿Qué dice el gobernador de Santander? ¿Cuánto tienen que pagar ahora los residentes del municipio de Los Santos? ¿Al fin van a pagar la mitad o van a pagar la tarifa completa? Desde este miércoles 500 habitantes de Los Santos comenzarán a disfrutar del beneficio de la reducción del 50% en la tarifa del peaje según medida adoptada por el gobierno de Santander. Firmamos ya la resolución, el decreto que permite una extensión del 50% a los habitantes permanentes de Los Santos en que tengan este descuento en el pago de los peajes. Desde hace 12 años los pobladores venían solicitando por varios medios la reducción de este peaje que actualmente se encuentra en 11 mil 850 pesos. Me embarga la felicidad y es una noticia que estábamos esperando desde hacía muchos años y es un primer paso en prueba de nuestro objetivo más importante que es buscar que se liquide el contrato de concesión. En visita a Los Santos el gobernador de Santander inauguró también una planta de tratamiento que le permitirá a los habitantes del casco urbano tomar agua en óptimas condiciones de salubridad. Una planta de tratamiento óptima que va a permitir entregar caudales aptos para consumo humano. Estamos hablando de los índices de riesgo de calidad del agua que es el indicador con el que se guían para establecer qué tan potable o no potable puede ser unos caudales que se entregan a la comunidad. Nosotros realmente lo que consumíamos era hierro de los almacenamientos de agua que teníamos y hoy ya la planta de tratamiento es una realidad. Cada tres meses se hará la revisión de estas 500 personas que están incluidas en la rebaja de la tarifa del peaje para que toda la población de Los Santos pueda beneficiarse de esta medida. Seguimos en impacto, el mensor de la familia de transporte. Discúlpeme que tenemos afecciones en nuestras gargantas. Queremos saludar a los televidentes que siempre están con nosotros en el Centro Comercial Caracolí, Vía Artesano. El artesano que no pierda la oportunidad de aprender más este arte. En la carrera 23, 54, 65. Saludo para Angélica Ferreira y el Sánchez, lo mismo que Pizzer y Color, Oscar López, que también nos están sintonizando. En el barrio La Cumbre quiero saludar a Álvaro Cáceres Pacheco, que mire a dónde fueron, a la etería de peluquería. Lo mismo que a Andrés Cáceres Jaimes y a Alba Jaime Riática, porque Andrés va a la etería de peluquería. Allá le hicieron el corte, como quedó también hay barbería para hombre. Y le arreglaron, le están arreglando el cabello para que salga bastante pelo, porque tiene el pelo muy ralo. Y las personas que hayan perdido el pelo también, mire, este señor tenía bastante pelo, tenía poquito pelo. Ya poco a poco vea cómo va el proceso. Vea este cómo llegó él, bastante mal. Y vea ahora cómo está, totalmente cubierto. Vea usted que es una ventaja, la etería de peluquería. Y qué es la ventaja de la etería de peluquería, porque hay cambio de imagen, últimas técnicas en color y además para las mujeres o las novias de los moteros que vayan de parte de José Velázquez, la queratina láser en 3D, la promoción es a 150 mil pesos, cualquiera sea el largo del cabello. Por eso vaya a la carrera, carrera qué, Margarita, es la carrera 35, número 4896. Y el teléfono 643-7525, seguimos en impacto. Caramba, y eso que Margarita me consintió. Saludos a esta hora para César Pérez Ortega, Páez Ortega, Jairo Andrés Falcón, su esposa Lady y mi hermosa Sara Valentina, que están en la sintonía. Qué bendición. También para Carmiña Gómez, Richard Araque, Espinel y Miguel Portilla. Johnny Manuel García Tolosa, Wilson Plata y más personas. Para Claudia Jimena Muñoz, Adolfo Cuadro Millán, también para Franco Girardi en Venezuela. Igual a Andreita Bueno, para Luz Marina Balaguera Figueroa, Abierto Losa Flores, Alessandra Rincón Forero. Gustavo Quiñones, Oscar Campos Reyes, La Negra Margarita, Palomé, que también nos está sintonizando. Diana Fernanda Quintero, Duliyulisa Sánchez Vázquez, José Mendoza. Aurora Caballero Nadia, Jorge Níez Arguello Pereira. Y en fin, muchas personas que están con nosotros, Juan Vargas, Están Pérez en Miami y muchos televidentes en todas partes del mundo. Veamos ahora cómo en Piedecuesta, en el barrio, ah no, perdón, en el Cerrito. El río Cervita es uno de los ríos que pasan cerca del pueblo. Resulta que se ha acumulado una cantidad de piedras y que puede en cualquier momento, cuando el río crezca, formar una tragedia como la del Punto Mayo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la gobernación de Santander? Dice que tragar el río para que no se presente ese represamiento. Será cierto, porque es que son tan mentirosos los gobiernos, pero vamos a creerles en el nombre del señor. El río Cervita se puede convertir en una amenaza para la comunidad del municipio de Cerrito. Aunque hoy sus aguas están en calma, las autoridades hicieron un monitoreo, donde su cauce se muestra agresivo en pasadas crecientes. Ha mostrado una fuerza y un material que pueda, en mayores magnitudes, presentar afectaciones, grandes afectaciones. Es por esto que en el municipio se hizo la declaratoria de calamidad pública y exigen que lleguemos con estas ayudas. Para evitar una tragedia como la registrada en Mocoa, las autoridades de la gobernación de Santander intervendrán el río con maquinaria pesada y dragas. Pero aguas arriba, en el río Cervita, especialmente en el municipio de Cerrito, destinaremos retroexcavadoras para hacer un dragado, para retirar esas grandes rocas, para retirar este material, a lado y lado, para proteger este municipio. Y miraremos también con la Corporación Autónoma de Santander, con la CAS, especialmente cómo estamos en el tema de reforestación. En este momento, el río Cervita registra una calma en su cauce, pero las autoridades lo monitorean constantemente. Dios quiera que haya monitoreo porque vea, por no prevenir las emergencias, es que se presentan todas esas tragedias en donde hay muertos, como lo que hubieron en el Mocoa, increíble. Saludos para Álvaro Quique de Gau Galvis, que está con su esposa viendo el programa, lo mismo que a su criaturita que tiene en ese vientre, que va a ser Quique, por fin, papá. Y Quique, usted no sirve para tener peluquería porque usted tiene mucho pelo, usted está todo mechudo, hermano. Ahora lo vamos a escuchar en los indicadores económicos. Saludos. Saludos para Juan Esteves, de la Escuela de Fútbol Bumangués, a Jimmy Lozada, de Manejar, a mi amigo Miguel Saavedra, de la Caja de Manejar, también que está en la sintonía, a Natalia Hernández, del Atlético Bucaramanga Femenino, que siempre es televidente de impacto, en el barrio Comuneros, Bellavista, a Hernando Valdivieso y a Julián Rueda, a Adelia Sánchez, Udi Sandoval, Esperanza Núñez, Carvín Sangulo, Socorro Sorio, bueno, todos los televidentes, muchos papelitos, yo todos los días, pero es que me encanta saludar a la gente que siempre vive impacto. A Juan Cáceres, señora Yolanda Olago, taxista Gerardo Durán, en Real de Minas, en Palmeras, a Cenovio Vargas, de Copetrán, que también nos está sintonizando, en fin, muchos televidentes. Veamos a continuación cómo en Piedecuesta, en el barrio San Carlos, mataron a Juan David, un muchacho que estaba desaparecido desde enero. Uno de los amigos confesó de que a él lo había matado el mejor amigo de él, porque al mejor amigo el diablo le había hecho que tenía que matar a alguien, ofrecérselo en sacrificio, si quería llenarlo de plata. ¿Qué engaño? ¿Qué mentira? ¿Cómo se dejan creer de tan vanas ilusiones de Satanás? ¿Por qué? Por no buscar a Dios, quien le juega malas pasadas, ese Satanás vea cómo ahora va a quedar en la cárcel, pobre y jodido, por haber matado al mejor amigo. Al parecer, la muerte de Jonathan David está relacionada con satanismo. Las autoridades manejan la versión que entregó su homicida a la Fiscalía sobre un pacto con el diablo. Sí, que él había hecho un pacto con el diablo y que el diablo le había pedido un arma, que si él no lo mataba a él, entonces el diablo se llevaba a uno de los familiares de él y por eso él lo mató. Jonathan desapareció desde el pasado 3 de enero de este año. Habría sido asesinado un día después, al parecer, por su mejor amigo, hoy capturado por la policía. Hay un menor aprendido, quien presuntamente sería el autor del hecho. Manifiesta a esta persona que los hechos sucedieron los primeros días de enero en zona rural del municipio de Piedecuesta. Hay una tercera persona, que es la que pone en conocimiento de la policía judicial del hecho. Según las autoridades, el homicidio se presentó en el barrio vecino a donde vivía, en San Carlos, de Piedecuesta. El cadáver fue sepultado y así permaneció durante 86 días, hasta que su propio homicida relató su ubicación. Que no me lo mostraban porque era mejor que yo lo recordara como él era. Ella me dijo que ya estaban los meros huesitos y solamente me mostraron fotos de las prendas que él llevaba puestas, de las cadenas, la gorra, el bolsito que él cargaba. El adolescente sindicado del asesinato de Jonathan David Duarte se encuentra del pasado viernes en las instalaciones del centro para menores, a la espera que se le diga sentencia por parte de un juez para menores. A esta hora son... Dejan creer de Satanás, engaños que le juegan la mente, por eso hay que estar en permanente comunión con Dios. Porque pobre pendejo, quiso hacerse rico y es que haciendo un pacto con el diablo. Y mi diablo, como es engañador, pues lo engañó y el otro bobo quedó jodido, pobre idiota. Saludos a Fernando Ariza Camargo y a su esposa Blanca Patricia. Mire, si yo les doy el número telefónico o les contesto por cortesía, porque soy un caballero, les contesto el WhatsApp o les contesto el Facebook, no es para que me estén molestando que esto no es una emisora ni un programa de complacencias. Simplemente yo saludo a mis televidentes nomás, pero una vez al mes está bien o una vez cada seis meses, pero es que hay unos que lo cogen de cajita todos los días y no, me toca bloquearlos porque esto no es nada de eso, para que me aprendan como a respetar un poquitico mis decisiones. ¿Usted lava la moto dónde? Yo la lavo en motor test bike. ¿Por qué? Porque hay al lavado de motos, embellecimiento, cambio de aceite, accesoría mecánica. Además en la calle 48, 18, 59 de la Concordia, me la lavan a vapor, moto test bike. Vaya, aproveche que la semana pasada hubo mucha lluvia, hay otra imagen de esas. Hubo mucha lluvia y ¿qué pasó? Las motos quedaron cochinas, usted no sea cochino. Aproveche que hay días de sol, vaya, lave la moto en motor test bike. Calle 48, 18, 59 de la Concordia, esa es la fachada anaranjada, usted va allá y dice que quiere lavar motos, la moto al vapor para que no le dañen ni las mangueras, ni le dañen la pintura, ni le levanten las calcomanías. Calle 48, 18, 59 de la Concordia, motor test bike. Saludos para Lenin, que a esta hora nos está sintonizando, para Carlos Ramírez, para mi amigo Ricardo, que también nos está sintonizando. Álvaro Quique Delgado Galvis, indicadores económicos, ¿cómo amaneció el dólar? ¿Cómo cierra la tasa representativa del mercado del bolívar, el euro y la libre de café y el petróleo? La tasa representativa del mercado, el dólar, 2,790 pesos, subió. El precio del café se mantiene a un dólar con 44 centavos. El kilo de fresa se encuentra a 5,000 pesos. El litro de aceite se encuentra en 4,250 pesos. Bueno, ya vienen ustedes los indicadores económicos en la voz de nuestro querido hermano Álvaro Quique Delgado Galvis. Saludos a don Alfonso Hernández, a mi amigo Casa de Fercho, que es una persona muy, pero muy generosa. Está en la sintonía siempre, lo mismo a Dolly Aristizaba, la jefa de prensa de la segunda división, de la policía, perdón, al profesor Miguel Reyes de Muay Thai, al concejal Nelson Mantilla de Bucaramanga, a Andrea Anaya de Goyopisa, Natalia, Natalia Caro y a su papito que nos está sintonizando, Rafael Caro y a su mamita, por supuesto. Comidas rápidas, el mono, el mono que está en la sintonía, el mono mono, en la avenida Eduardo Santos, pasos arriba del Sena. Saludos para Sergio Santos, para Patricia Sánchez en Girardot, Wilmer Riaño de Power Control, donde encuentra usted la antena para televisión digital terrestre TDT. No se deje engañar con esa antena que está vendiendo en la calle, que es un atraco, es un robo. No, la antena de TDT la venden solamente en Power Control, en el Centro Comercial Competidor Paisa, que queda en la carrera 15 al ladito de la calle 34. Centro Comercial Competidor Paisa, usted entra al centro, por ese pasadizo o pasaje, y cuatro locales, allá al final, casi al fondo, a la mano derecha, está Wilmer Riaño de Power Control. También saludos a Sergio Estratiempo, a Ramón Contreras, a Carmelo en Rubio, Venezuela, a Manuel en San Antonio del Táchira, a Fabio Méndez del Fútbol, a Carlos Martínez de Girón, a Javier Bernal Aguado de Maquiver, que nos sintoniza. Disculpen, no es que esté arrecho, sino que le mandé un manotazo y se cayó en estas vainas. Entonces, veamos cómo, en San Gil, ninguna empresa de turismo está certificada. ¿Qué es lo que dice la información? Viernes 31 de marzo se tenía plazo para adquirir dicho registro, pero presuntamente, debido a una mala coordinación entre el ministerio y las firmas certificadoras, ninguna empresa en el país logró cumplir el 100% en los requisitos para obtener dicho documento. Quiero recalcar que no es una problemática a nivel municipal. Esta es una problemática a nivel nacional. Ninguna empresa en la nación, en Colombia, tiene el proceso de certificación. Es así que desde el pasado sábado primero de abril, las empresas de deportes extremos en el país, y especialmente en San Gil, no están prestando sus servicios ante el temor de ser sancionados por la falta de este registro. Es por ello que empresarios y trabajadores están realizando marchas sobre la vía nacional, exigiendo soluciones. En este momento, Colombia no tiene deportes extremos para los turistas. No es un problema de San Gil, es un problema de Colombia. Piden al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia otorgar una prórroga o establecer soluciones definitivas que no afecten el desarrollo de las regiones turísticas como Santander, en especial durante la temporada vacacional que se avecina en el marco de la Semana Santa y que perjudicaría tanto empresarios como turistas. Eso es cierto. Seguimos en impacto. No se les olvide que la perfumería de Químicos y Sabores es donde usted puede comprar los perfumes, las versiones famosas, de los perfumes famosos. ¿Cuál es el perfume que usted usa? Si quiere, vaya donde los que saben, porque allá sí utilizan las esencias, las bases, las esencias espectaculares. Allá le venden a las otras perfumerías. Por eso vaya, compre en la perfumería de Químicos y Sabores, porque los materiales que usted utiliza son de alta calidad y usted queda oliendo rico siempre, no que se le vaya el olor en un ratito. Seguimos. En Puerto Vilches, no, no, no debemos saber, quitemos esa mejor, más bien, porque coloquemos la 9, en donde en el Moani, el Turba y el Corregimiento, que queda cerca de Matanza, los paramilitares, el EPL, el ELN, las FARC, todos hicieron tránsito por esa vía, mataron gente, mataron campesinos, desplazaron a otras familias. Hoy le entregaron, dice que no sé qué, el gobernador de Santander, claro que eso no fue obra de él, fue obra del otro gobierno anterior. Soportando los embates de la violencia desde los años 70 del siglo pasado, los habitantes del corregimiento del Moani, Turba y han visto pasar en su orden la guerrilla ELN, las FARC, el EPL, paramilitares y las fuerzas del Estado, que sembraron con dolor y sangre las entrañas de esta tierra. Estamos conmemorando y exaltando el nombre de esas personas que fueron flagelo de la violencia en su momento y que nuevamente hoy y de a partir de hoy, 2 de abril y todos los años, esta fecha será memorable. Pasaron alrededor de 50 años para que por primera vez en la historia de la región y en dos ocasiones, un gobernador, el de Santander, Didier Tavera, hiciera presencia y esta vez a la reinauguración de la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, dentro del acto de dignificación de las víctimas del conflicto de los corregimientos del Moan y Turbay. Y esa es la unidad que queremos para Santander, para Turbay y para Suratá, el desarrollo, el progreso y obviamente la fe y la esperanza y ese amor que le tenemos que demostrar a esta tierra. Asistieron a este evento de dignificación del buen nombre de los corregimientos, la unidad para las víctimas, la Defensoría del Pueblo, la Agencia Colombiana para la Reinserción, la Alcaldía de Suratá, la Mesa de Participación de Suratá y el Comité de Impulso de Víctimas de Turbay y la comunidad en general. Pues las víctimas necesitan materialización de su política pública, eso quiere decir escenarios de prevención y protección, para hablarlo en mejores términos, escenarios en donde se les garantice la vida, donde no se revictimice, en donde hayan planes de contingencia, planes de prevención y protección. Otra de las medidas fue el acto de reconocimiento a la Corporación Ecológica de Turbay y de igual manera se honró la memoria de las víctimas con un sentido minuto de silencio. ¡Suscríbete al canal! Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Feria de las dos ruedas 2017. El evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores, 30 países invitados, 6 pabellones, 37,000 metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas, ruedas de negocios, exhibiciones deportivas, espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis. For Plus. Fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte, Saludo Motero. Para todos los amigos que nos están sintonizando, muchas gracias. Al César Rodríguez, presidente de Cruz Catrechimbas. En la avenida González, Valencia, calle 48, mire lo que sucedió. Pasemos primero en la fotografía. Exacto. Esa camioneta gris iba siendo conducida por ese señor de camisa azul. Le pegó al taxi que conducía a este señor de camisa como color curuba. Y el taxi le pegó por detrás a la camioneta. El señor de azul iba borracho, borracho, borracho. Era que caminaba, trastallaba, caminaba todo turuleto. No se podía mantener en pie. Lo cierto es que iba tan borracho que se iba formando problemas reconociendo eso él. Después llamaron a la policía de tránsito, llegó la policía de tránsito. Y mire lo que hicieron los policías de tránsito. Mire. Y una hora después llega la policía de tránsito a hacer el procedimiento y la cuadra se llenó de taxis. Los policías. Trae la imagen anterior. Colóqueme otra imagen anterior, casi que es donde arranca. Mire usted la camioneta donde está. No, no, la misma imagen del video. Disculpen. Sí. No, moche el audio, mira. Pare ahí si quiere, pare ahí el audio, pare ahí. Bueno, la camioneta está allá atrás, cierto, en el carril izquierdo. Párenla ahí. Los policías están aquí. Los policías de tránsito, en vez de ir a hacer el procedimiento allá, mientras ellos estaban hablando ahí con esos, no fueron a hacer el procedimiento a ese señor que golpeó el taxi, a pesar de que le pagó al taxista. Pero se fueron. Los policías de tránsito no le hicieron el procedimiento viendo que iba borracho. Increíble. Pero esto sucede en nuestra ciudad y el tipo perfectamente pudo haberse ido, haberse comido a otro par y haber hecho la embarrada, matar a un motociclista, pegarle a otro carro, haber hecho lo que sea o matar a un peatón. Y ahí no pasa nada porque tenemos autoridades blandengues. Ya tenemos identificadas las placas de los policías de tránsito y los vamos a demandar por el delito de prevaricato, por omisión, porque no hicieron su trabajo conociendo su responsabilidad. Mi viejo sazón, hoy estuve almorzando en Mi viejo sazón. Hoy almorcé Lengua en Salsa en la carrera 2249-05, los almuerzos espectaculares. ¿Qué más almorcé? Ah, ayer almorcé en el restaurante Mi viejo sazón una espectacular carne oreada. También hay bocachico, hay bagre, hay... ¿Qué más? Mute. Hay... ¡Qué delicia! Usted puede ir, vaya diga que va a haber parte de impacto, carrera 2249-05, o pida los domicilios 685-1588. En Lago 2, la comunidad logró la captura de este rata que había atracado a un domiciliario de madpollo. Mústreme, yo quiero ver el rata, Margarita, vuélvelo a poner otra vez, porque es que casi no se ve bien el rata, pero el rata que atracó al domiciliario de madpollo hay que mostrar esa sinvergüenza miserable. ¿No puede demostrar ahí? ¿No puede haber? A ver, miramos un momentico y pausa el video en donde se ve al rata más o menos. ¿Pero cuál es el rata? No, este no puede ser. No, allá lo metieron a la patrulla. Antes, mucho antes. Ah, vea, el de camisita de cuadros allá, pero no, no se cansa a ver bien. Bueno, ese es el rata, vamos a tratar de ubicarlo bien y mañana vamos a buscarle la fotografía en los perfiles de Facebook al rata, con la información que nos den. Vea, este sujeto realiza el paquete chileno. Tengan cuidado con ese un rata. Realiza el paquete chileno y utiliza también, va a los cajeros electrónicos donde la gente está sacando plata, se hace que saca plata y hace el cambiazo de la tarjeta, le mete dispositivos a los cajeros electrónicos. Para que tengan cuenta, si lo ven, informen a la policía. La perra de Pacho, hoy me comí una deliciosa arepa de pollo con ranchera, la misma que con un margarita. Saludos a Pachito en la carrera 25-2055, a Natalia, a Mariana, al esposo de Mariana, a los muchachos meseros, a doña Raquel. Y Pachito, cuide ese hombre, que Dios me lo bendiga. Usted puede pedir domicilio 634-07-54. En Molinos Bajos, un rata ingresó a una vivienda. La abuelita se fue para el balcón, lo cerró y lo cerraba el rata. El rata después intentó abrir, pero cuando intentó abrir, ya la policía lo había cogido. Lo había llegado, perdón. Intentó tirarse de un segundo piso, pero los policías hábilmente se metieron y lo capturaron. ¡No! Bueno, esos son los ratas que nos encanta estar pasando. No se les olvide también que, ¿con quién vamos? Con Suzuki, que le da la oportunidad de que usted salga estrenando moto. Cualquier moto que usted tenga de cualquier marca, vaya a los concesionarios Suzuki. Y saque una moto cero kilómetros, como esta, la Gitzel, la GSX 125R, la más. 5 millones 550 valía, ahora vale 5 millones y 95 mil pesos. ¿Cuál otra moto? La guerrera esta, la CZ. La CZ 150. Una moto que es parecida a una Harley Davidson, una parecida. Claro que tiene motor inyección. ¿Cuánto valía antes, Margarita? Muéstrame, déjeme, valía 8 millones 33 mil, ahora vale 7 millones 392 mil. En vez de subir, bajó. Y también esta, la Ayaté, valía 4 millones 730 mil, ahora vale 3 millones 975 mil. En cualquiera de los concesionarios Suzuki, usted encuentra estas espectaculares motocicletas. Permítame saludar a los televidentes que siguen conectados con nosotros. A mi amigo, el patrullero Miguel Méndez, de la sección de tránsito y transporte, que está en la sintonía. Que dice que los policías no pueden levantar accidentes, pero sí pueden hacerle la prueba de alcoholemia, así no tengan que levantar accidentes a un sujeto que vaya manejando de oficio, la pueden hacer. César Robles, también está en la sintonía. Muchas gracias a Gonzalo de Ciclopingos y a todos los que nos apoyaron, al doctor Alfaro. Veamos a continuación este otro sujeto. En el anillo vial, motociclista motolocos. Acaba de matarse el sábado en la mañana una muchacha que al parecer cometió una imprudencia y la arrolló una camioneta y en la noche dos motociclistas se estrellaron y quedaron cuatro heridos frente a las aguas residuales. ...currió en el anillo vial entre Bucaramanga, perdón, entre Florida Blanca y Girón frente a la planta de tratamiento de aguas residuales. No se les olvide que las antenas TDT, los controles para televisor solamente en Bucaramanga, originales, para cualquier marca de televisor, doctor Alfaro, a usted que vive con la mano muy dura y se le dañan los controles cada rato, vaya a esta dirección, Centro Comercial Competidor Paisa. A ver, Margarita, ¿qué pasó? En la carrera 15, con calle 20, pago el control, ahí no dice pago el control, yo le dije, la que le indiqué que bajara. En la carrera 15, calle 34, y ahí al ladito, en el Centro Comercial, usted ingresa por ese pasillo y encuentra Power Control, cuatro locales al fondo, controles, bombillos, ahorradores, LED, linternas, parlantes, antenas para televisión, calculadoras, artículos para el hogar, accesorios para computador y celular, todo para cámaras digitales, también precios especiales para mayoristas si usted tiene una tienda en su barrio, un negocio, para que vaya y aproveche en Power Control. Señoras y señores, Margarita Sánchez, soy en el control, máster de emisión, y José Velázquez Pereira, la dirección general, les deseamos feliz noche. Que descansen y oren por mí para que Dios me dé buena voz mañana. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.